Hemos salido para tomar la salida y hemos subido la mayor y cuando estábamos en la aproximación de la salida, ya afuera, hemos tocado contra algo. Nuestra preocupación ahora es que todo esté bien y que no haya ningún problema, que pueda hacer luego que se desprenda el pulgo de la quilla o cualquier otro problema añadido al casco. No podíamos asumir el riesgo de irnos sin saber cómo está eso y luego más adelante puede tener problemas. Perder una quilla puede suponer perder un barco. Ahora están los chicos mirando a ver cómo está eso, esperemos que esté bien y ahora mismo no podemos todavía decir qué es lo que ocurre. Están en ello, ojalá esté todo bien y sea una cuestión de chapa y pintura y nos vamos corriendo.